Atención, Mauro exige liberar a su presunto testaferro al EXAP para destrabar los diálogos. El gobierno venezolano elevó cinco condiciones para sentarse de nuevo a negociar. También pide que la Corte Penal Internacional CPI cierre el caso contra Venezuela por violación de derechos humanos. A escasas horas de que inicia la conferencia internacional citada por el gobierno de Gustavo Petro para evaluar la situación de Venezuela, el presidente de ese país, Nicolás Maduro, elevó un pliego a condiciones para destrabar los diálogos con la oposición. Se trata de cinco medidas que, según Maduro, son indispensables para que el régimen se vuelva a sentar en la mesa de negociación y se da a realizar elecciones diplomáticas, a cambio de que Estados Unidos le levante todas las sanciones económicas. Entre esas peticiones, las más polémicas fue la solicitud de la liberación de Alex SAC, un político de origen colombiano que actualmente enfrenta un juicio en Estados Unidos por supuestamente ser el testaferro de Maduro. TAP ha sido uno de los personajes más custodiados por el régimen venezolano desde su cineta cinematográfica captura realizada en un aeropuerto de Cabo Verde en junio de 2020. En aquella ocasión, el avión privado en el que viajaba SAC aterrizó para llenar combustible y fue sorprendido por las autoridades, quienes ejecutaron una orden de captura internacional y, posteriormente, lo enviaron hacia Estados Unidos. Las otras cuatro condiciones. Pero el pedido a liberar a Alex SAC es solo la punta de una serie de unos requisitos casi imposibles de cumplir. En segundo lugar, Maduro pidió que la Corte Penal Internacional CPI cierre el caso que abrió recientemente por la posible violación masiva de los derechos humanos en ese país. Un punto que sería complejo porque la CPI es independiente en su accionar y suele tardarse años evaluando cada caso y decidiendo si hay méritos para investigar. Los tres puntos restantes le corresponden directamente a Estados Unidos, pues Maduro exigió levantar todas las sanciones económicas impuestas al régimen venezolano. La devolución del dinero y oro venezolano, que está ilegalmente retenido en el extranjero, y la entrega de 3.200 millones de dólares que serían entregados a Caracas, hará un fondo de inversión social previamente acordado con la oposición. Con estos requisitos, Maduro deja la oposición a los países que integran mediar en ese conflicto, incluido Colombia, en una aparente sin salida, pues el gobierno de Joe Biden ya fue claro con que las sanciones económicas no se levantarán de inmediato y podrían ir de manera progresiva mientras Maduro avanza en la agenda de elecciones. Con la audiencia, se espera que 19 países y un enviado especial de la Organización de Estados Americanos, OEA, asistan a la conferencia internacional citada por Petro y evalúen todo el panorama internacional para intentar buscar salidas pacíficas a la crisis del vecino país.